Les voy a decir que esta persona vive allá en el estado de Illinois y tiene cinco puertas. Para las personas que son nuevas conmigo, pues cada puerta es una propiedad o por lo menos cada vez que abre la puerta te dan dinero los inquilinos. Cositas. Entonces, este señor tiene cinco puertas. Ok, vamos a hablar puerta número uno, que es la más interesante, porque le voy a decir el desmadre que estamos haciendo. Entonces, aquí les voy a dibujar mis jeroglíficos y esta es la puerta número uno. Y el hombre aquí vive, ahí vive el hombre, en esa vive ahí. Y esta propiedad, según este señor, vale 200, el valor equivale a 280 mil dólares. Eso es lo que vale. Ok, no le debe nada, o sea, cero. Y los taxes y el seguro, que en este negocio se le conoce también como escrow. Cuando escuchas la palabra que es un escrow dentro de la casa o el pago de tu casa, que se tiene todo incluido, son los taxes y el seguro. El escrow son taxes de propiedad y el seguro de la propiedad. Entonces, en taxes y seguro en esta casa, el hombre paga el escrow de aquí, el escrow son 300, son 370 dólares al mes. Aquí son los taxes y el seguro de ahí. Esta es la casa número uno. La casa número dos, ok, la casa número dos, esta de aquí tiene un valor de 130 mil dólares. Esta de aquí vale 130 mil dólares, eso es lo que vale. Y encima de esto, esta casa tiene el escrow, que son, otra vez le repito, los taxes y el seguro, es de 365 dólares al mes. No le debe nada, está free and clear, o sea, no le debe nada. Y esta de aquí la está rentando, la renta de esta cosa equivale a 1230 dólares al mes. Esta es la renta, ok. Ahora, la número tres, esta de aquí, esta casa número tres, o la puerta número tres, tiene un valor en el mercado de 220 mil dólares. Eso es lo que vale en el mercado ahorita. También está free and clear, la tiene toda pagada. El escrow de esta propiedad es de 483 dólares, ok. Y la renta de esta es de 1,600 dólares al mes. Eso es lo que la está rentando, ok. La número cuatro, se empieza a poner interesante esto. La número cuatro, la propiedad número cuatro, este de aquí es un duplex, ok. Es un edificio de dos puertas, es un duplex. Este duplex vale 240 mil dólares, ok. Eso es lo que vale. También lo tiene todo pagado, está free and clear. Y este de aquí tiene 489 dólares de escrow. Eso es lo que debe de taxes y de seguro. Y las rentas de este, en uno es de 1,360, 1,360. Y la otra renta es de 1,150 dólares al mes. Esas son las rentas. Y luego vamos con la última propiedad, que también es un duplex, ok. Nada más que, fíjense, este es el meollo del asunto. Esto es entender bien la deuda, entender bien los intereses, entender bien el interés compuesto, entender perfecto el float, y entender a toda madre así con mucha claridad lo que son tener una línea de crédito abierta, open-ended, un hillock, right. Aquí es donde la puerca empezó a torcer el rabo y esto es lo más chingón de todo. Pues resulta que este señor acaba de comprar esta número cinco. La compró en junio, fíjense, junio del 2023. O sea, hace cinco meses, seis meses. La acaba de comprar hace seis meses acá. Salud con café. La renta de esta cosa, uno la renta en 1,500. Ok, la otra, la renta en 1,243. Y este de aquí dio el 25% de enganche. El balance, porque tiene una deuda aquí, aquí es donde yo, a ver, deja ver si se mueve esta cosa. Así se mueve. Qué bueno. Entonces, este de aquí la compró en 250 mil dólares. Eso la compró. dio el 25% de enganche y le debe, el balance de esto son 187 mil dólares. Es lo que le debe. 187 mil dólares es lo que le debe. El pago de esto, el pago de esto equivale a 1,743 dólares ya con todo incluido. Entonces, si Pitágoras no se equivoca, cobra 1,500 dólares de renta en 1 y luego 1,243 en el otro. Entonces, de rentas, la renta recibe 2,743. Y pues, ¿qué crees? Le sobran, tiene una diferencia positiva de mil dólares al mes. Ese es el cash flow. Mil dólares al mes. Ok. Ahora, este es el panorama de este cliente. Y me dijo, ¿qué vamos a hacer aquí? Este de aquí, si se dan cuenta, lo compró en junio del 2023 y es un préstamo fijo para 30 años. ¿Ok? 30 años. Y sea el hombre peligroso. Tiene todo. Les voy a decir lo que tiene el hombre. Gana 55 dólares la hora. Trabaja en construcción. Gana 55 dólares la hora. Tiene un FICO score de 780 puntos. Está casado legalmente por las tres leyes. ¿Ok? Por el civil, por la iglesia y por su rimbo. Pero está casado por las tres leyes. Tiene 780. FICO score gana 55 la hora. Y ahí les va para que se chillen. Esta sí les va a arder a muchos. El hombre es turista permanente. ¿Ok? Turista permanente. Para las personas que me están viendo por primera vez, yo les llamo turistas permanentes a las personas que no tienen documentos, que están indocumentados, que no tienen estatus legal migratorio en este país. Pero no me gusta decirles indocumentados, ilegales, ni mojados, nada de eso. Entonces, de cariño y con muchísimo respeto, yo les digo turistas permanentes. Este señor es turista permanente. Gana 55 la hora. Tiene 780 de FICO score. Tiene 5 puertas de las 5. Tiene 4 pagadas. Acaba de comprar este duplex. Y le debe 187 mil dólares, como les digo aquí ahorita. Pues andale. Digo, paso número 1. Regresate. Si se mueve yo, la pantalla, David, ¿se mueve esto para ir a contigo también? Sí, ¿verdad? ¿A qué? Pues le digo, regresate a la casa donde tú vives aquí. Y en la casa donde tú vives, sácale una línea de crédito. Y sácale una línea de crédito. Tiene que ser open-ended, sí o sí. Open-ended tiene que ser. Entonces, el hombre va al banco y le saca una línea de crédito y le saca la línea de crédito, escuchen esto, en 155 mil 500 dólares. Le saca aquí, a la casa donde vive, le saca un Healock. Y este Healock se lo saca por 155 mil 500 dólares. Le saca el Healock a la casa. Entonces, 155 mil 500, entre los 280 mil dólares que él dice que vale la casa, el banco le dio, el banco le dio el 55% del valor de la casa. Y lo más seguro es que le dio el 55% por su calidad de turista permanente. Lo más seguro. Porque si hubiera tenido residencia, hubiera tenido papeles, le van a dar el 85% del Healock. Entonces, una persona que es turista permanente, el banco lo mira con una banderita de aguas, peligro. Porque qué pasa si lo agarran, qué pasa si lo despiden, qué pasa, todas estas cosas, ¿no? Entonces, no quieren darle mucho y es un riesgo grande ante los ojos del banco, un Healock para una persona. Hay muchos bancos que ni siquiera te lo dan. En este caso, con el IT number, a él le dieron una línea de crédito, le dieron el 55% del valor de su casa, le dieron 155 mil 500 dólares. Ahora, fíjate. La historia está en que acaba de comprar este duplex y le debe 187 mil dólares a este duplex, ¿right? Entonces, fíjate. Me dijo, Flavio, quiero una estrategia para seguir creciendo. Y le dije, ok, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que quieres? Es la pregunta que siempre hago. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo te miras de aquí a 10 años? Y me dijo, Flavio, tengo yo a corto plazo un objetivo. Le dije, ¿cuál es tu objetivo? Me dijo, quiero ganar en tres años de rentas lo que yo gano trabajando. O sea, que en los próximos tres años yo gane lo mismo que gano trabajando, pero que sea por concepto de rentas. Ahora, acuérdense, me dijo, yo gano 55 dólares la hora, ok, dice, pero ya netos, después de que me quiten en el cheque y todo, netos, me quedan 1,540 dólares por semana. Ese es el cheque. Entonces, el hombre me dijo, me quedan 1,540 dólares por semana, libres, o como yo les digo a ustedes, netos, netos, right? Entonces, las matemáticas son así. Si él quiere subir o él quiere ganar lo mismo que gana trabajando, pero sin trabajar y se da un plazo de tres años, ahora sí, vámonos con todas a ver qué sale. Me puse a estudiar su caso y dije, ok, esta va a ir. Entonces, primero, yo tengo que saber cuánto gana en neto al año. Pues tiene, el año tiene 52 semanas. Entonces, tú multiplicas 1,540 por 52 semanas, son 80,000, 80 dólares al año. Eso lo divides entre 12 meses y el hombre gana 6,673 dólares con 33 centavos al mes. Eso es lo que gana. Entonces, el objetivo de mi cliente es quiero ganar 6,673 dólares al mes por concepto de rentas en los próximos tres años. Le dije, bueno, ya cuando analiza esto, dije, pues no está tan difícil esta cosa. Ahora, ¿cómo le hago para que lo ganen tres años en este ejemplo? Porque el hombre ya está ahí, ya está peligroso. O sea, estaría exageradamente peligroso si tuviera por lo menos un permiso de trabajo, TPS o DACA, residencia o ciudadanía. Pero el hombre está peligroso aún, aunque no tenga los papeles, ¿verdad? Entonces dije, bueno, vamos a hacer primero una suma, ¿verdad? Una suma. Entonces, sumé lo que él gana de rentas, el total de rentas por las casas que tiene pagadas y todo. El total de rentas del hombre cuando le quita los taxes y el seguro y todo. el hombre gana de rentas ocho mil ochenta y tres. Ocho mil ochenta y tres dólares gana de rentas al mes. Pero de eso, quítale el duplex porque todavía se lo debe y ese duplex quítale mil setecientos cuarenta y tres dólares y le quedan a ver ochenta ochenta y tres menos mil mil setecientos cuarenta y tres. A este hombre le quedan seis mil trescientos cuarenta dólares. Pero de esos seis mil trescientos cuarenta hay que quitarle los taxes y el seguro, lo que dijimos, el escrow de todas las casas incluyendo en donde él vive y el escrow es de mil setecientos siete dólares al mes. Entonces, eso le quedas mil setecientos siete, se lo quitas y le quedan cuatro mil seiscientos treinta y tres dólares al mes. Eso ya le queda libre al hombre, ¿right? Nada mal, nada mal. Pero acuérdense que el hombre dice yo quiero ganar lo mismo que gano pero sin trabajar. ¿Cómo le hago? Entonces, me puse a analizar su caso, todo lo que tiene y le dije, ok, ya le hicimos. Le dije, una pregunta más, este, cliente, una pregunta más, ¿cuánto tienes de ahorros? Me dijo, bueno, en ahorros, porque acabo de comprar ese duplex y di el veinticinco por ciento, en ahorros ahorita tengo cuarenta mil dólares. Les digo que está peligroso este cabrón, ¿right? Está peligroso, tiene todo en orden, el FICO score del hombre, les dije que tenía de FICO setecientos ochenta puntos. Está peligroso este cabrón. Dije, ok, entonces, de cuatro mil seiscientos treinta y tres a seis mil seiscientos setenta y tres punto treinta y tres que gana, estamos cortos, exactamente, estamos cortos dos mil cuarenta dólares con treinta y tres centavos al mes. Eso, estamos cortos. me hace falta una estrategia para ganarle otros dos mil dólares al mes y cumplirlo en menos de tres años, ¿right? Ok, ahí les va lo que hicimos, ok. Número uno, ya sabemos que tiene una casa aquí, la tiene toda pagada, aquí vive el hombre y le dieron un HELOC de ciento cincuenta y cinco mil quinientos dólares, ¿right? Y también sé que tiene cuarenta mil dólares en ahorros, ¿right? Y también sé que el duplex aquí tiene un balance de ciento, ¿dónde está? tiene un balance de ciento ochenta y siete mil dólares, es lo que le debe. Dije, ¿sabes qué? Pídele a Pedro y págale a Juan. ¿Cómo está eso? Sácale el HELOC, ponlo hasta el tope, ciento cincuenta y cinco quinientos, ¿ok? Y luego con los cuarenta mil dólares que tienes son ciento noventa y cinco, pues agarra este dinero, poquito de tus ahorros y todo el HELOC y madres, paga este y lo dejas pagado a cero. Y me dijo, ¿ok? Acuérdense que el pago del duplex aquí es de mil setecientos cuarenta y tres dólares, ese es el pago del duplex. Me dijo, Flavio, el HELOC me está costando los ciento cincuenta y cinco del HELOC, ese está al ocho punto setenta y cinco por ciento. Ese es el costo del HELOC y lo peor de todo es que es principal intereses, tengo que pagar principal intereses y este ocho punto setenta y cinco me lo dieron fijo el interés a cinco años. Después de cinco años se va a ajustar el HELOC, la tasa de interés. Le dije, OK, y ¿qué tiene? Me dijo que el balance de este, el balance de los ciento ochenta y siete, el pago de este es el interés es del siete punto treinta y siete. Siete punto treinta y siete por ciento y este préstamo es con el ITEM. Siete punto treinta y siete. Entonces, Flavio, ¿cómo quieres que yo le pague al ocho punto setenta y cinco y que le pague el siete punto treinta y siete? Pues, como que no me conviene. Le dije, vamos a hacer una cosa. Ciento cincuenta y cinco mil quinientos dólares. Ese sería el valor del préstamo y el interés está al ocho punto setenta y cinco por ciento de interés para treinta años. El pago de esa cosa, el pago de estos ciento cincuenta y cinco a esta tasa de interés, el pago es de mil doscientos veintitrés dólares con treinta y un centavos. Ese es el pago de la casa y dije, y aparte, la casa donde tú vives tiene un escrow de trescientos setenta. Entonces, esto agregale trescientos setenta dólares. Entonces, más trescientos setenta de taxis y seguro quiere decir que este pago del Hillock al ocho punto setenta y cinco te va a quedar de mil quinientos noventa y tres dólares con treinta y un centavos. Y le dije, si yo más no recuerdo, mil quinientos treinta y uno es menos que mil setecientos cuarenta y tres. Entonces, mil setecientos cuarenta y tres que le toque el pago del otro, te estás ahorrando ciento cuarenta y nueve dólares. Mil quinientos noventa y tres punto treinta y uno le quitas mil setecientos cuarenta y tres. Sí, te estás ahorrando ciento cuarenta y nueve dólares con sesenta y nueve centavos. Ciento cincuenta. Quiere decir que de entrada te estoy ahorrando ciento cincuenta dólares al mes por hacer esto. Aunque el interés está más alto, pero eso ni siquiera es lo bueno. Eso ni siquiera es lo bueno. Lo bueno es de que el Hillock es un préstamo open-ended. Está abierto. Le puedes meter dinero y sacar dinero a tu antojo. Le metes y le sacas a tu antojo el dinero. Mientras que el préstamo del duplex es un préstamo cerrado para treinta años. Entonces le dije mira, este duplex lo vas a tener todo pagado. Madres, págalo mañana si quieres. Ahí está el Hillock, ya lo tienes listo, págalo mañana el duplex. Entonces el duplex está rentando en $1,501 y $1,243 el otro. Son $2,743. Quiere decir que el duplex solo la rentas te van a pagar toda la línea de crédito y todavía te va a sobrar. Entonces fíjate, lo que hicimos, oye cómo me gusta este guay porque se puede mover así. Entonces lo que hicimos le dije, ok, ahora sí, tienes este Hillock este es el Hillock y lo tienes hasta el tope $155,500 ¿alright? Y dijimos que el pago ¿dónde está el pago? Dijimos que el pago de esto ya con todo incluido era de $1,593 ponle $1,600 el pago de esto el pago de esto son $1,600 más o menos ¿alright? Ahora fíjate, lo bonito de esto es de que el hombre gana ¿dónde está ahí? El hombre gana $6,673 del trabajo eso es lo que gana pero ahora gana $1,500 de renta en este más $1,243 ah bueno, saqué la cuenta ahora gana bueno, ahí va $1,500 de la renta más $1,243 menos $448 del escrow y los taxes del duplex porque todavía los va a tener y luego $1,600 de la otra casa número 3 menos $483 del escrow y luego de la otra casa gana $1,230 pero también paga $365 y del otro duplex gana $1,360 en uno más $1,150 del otro pero también paga $489 de escrow crisis de puras rentas ahora va a recibir $6,298 de rentas esto es de rentas y esto es de aquí de trabajo de su trabajo esto es lo que gana trabajando entonces eso más $6,673 está ganando $12,971 entre rentas y trabajo wow pero le dije ¿cuál es tu estilo de vida? ¿con cuánto vives? luz, agua, teléfono comida, seguro gasolina todo ¿cuánto vives? y me dijo pues saqué la cuenta como de $3,500 tomando en cuenta las salidas a comer le dije pues ponle $4 o sea para la que no te entumas entonces en costos de vida o estilo de vida le pusimos $4,000 que se gastan al mes entonces eso menos $4,000 quiere decir que le quedan $8,971 ahí ok ahora sí le dije en el HILAC a esos $155 tú le vas a meter $12,000 de un chingadazo aquí le vas a meter $12,971 entonces es $155,500 menos $12,971 que le vas a meter quedan $142,529 eso es lo que le queda ¿right? el pago del HILAC de $1,600 al momento que le pones los bombazos de la renta de tu trabajo estás pagando esos $1,600 que tenías que pagar y estás pagando muchísimo menos interés le hiciste un bombazo al HILAC de $12,971 que ya cubrió el pago de $1,600 a huevo y te quedan $142,529 de balance pero le vas a sacar $4,000 del HILAC para tu estilo de vida pues $4,000 pues $4,000 quiere decir que ahora tienes una deuda de $146,529 ok $146,529 otra vez eso es el present value al 8.75% de interés para 30 años el pago de esa cosa un mes después es de $1,152.73 más lo que es el taxes y el seguro de la casa porque eso lo tienes que pagar de todos modos el tax y el seguro de esos son $370 dólares quiere decir que el pago este es un punto el pago de esto en el segundo mes es de $1,522.73 la diferencia de un mes a otro si le quitas $1,600 dólares que es el pago del primer mes quiere decir que en el primer mes te ahorraste $77 dólares en el mismo préstamo de la línea de crédito ahora si Pitágoras no se equivoca son $12,971 menos $4,000 que tú tienes que tener para tu estilo de vida le estás metiendo $8,971 dólares al principal cada mes más la diferencia que son como $75 dólares ¿sabes lo que eso significa? ponle que sean $75 dólares pero cada mes es más ¿verdad? entonces vas a ponerle $9,000 dólares en promedio al principal de la línea de crédito si le debes $155,500 dólares y lo divides entre $9,000 que le vas a meter ahí son 17 pagos o 17 meses entre $12 un año y 4 meses quiere decir que estos $155,000 dólares en un año y 4 meses ya lo tiene pagado en cero cuando acaba de comprar un duplex en junio de este año y lo compró para 30 años esos mismos esa misma deuda del duplex iba a pagar en 30 años con esta estrategia del HELOC la va a pagar en un año y medio año y 4 meses va a ser menos porque hay que agregarle la diferencia de cada mes le están entrando otros $75,000 el mes que entra le van a entrar otros $75,000 que el mes anterior no entraron porque el pago del HELOC va bajando en relación a la deuda entonces si en $155,500 el pago es de $1,600 $155,500 entre 2 cuando le deba la mitad el pago va a ser de $800 dólares quiere decir que otros $800 dólares se van a ir al principal que no estamos calculando aquí cuando le deba cuando le deba $77,500 a esa cosa el pago va a ser de $800 dólares en lugar de ser $1,600 entonces le siguen sobrando $9,000 pero ahora otros $800 que van ahí entonces ya no le sobra $9,000 le van a sobrar como $10,000 que va a ir amortizando es muy posible que en un año más o menos tenga esos $155,000 pagados y ahora sí en un año dos meses tienes otra vez pagado todo como te repito tenías un préstamo de 30 años con el duple y ahorita lo acabas de pagar bien entonces ahora tienes el HILAC pagado tienes otra vez $155,000 disponibles porque ya lo pagaste es open end lo puedes utilizar tienes el interés que te dijo el banco este de aquí lo tienes fijo por 5 años y apenas tienes uno quiere decir que todavía lo puedes hacer más ahora fíjate lo que ahora sucede es de que esta persona asumiendo asumiendo ok asumiendo que las deudas o bien que las rentas no subieron de renta está recibiendo $8,083 asumiendo que las rentas no suben el escro es $1,707 le están sobrando $6,376 al mes versus $6,600 ay cabrón en un año está ganando casi lo mismo que está ganando trabajando y me dijo que lo quería hacer en 3 años en un año se lo acabo de conseguir estoy exactamente menos $6,673 estoy $297 cortito lo único que le voy a decir sabes que tienes 1, 2, 3, 4 5, 6 tienes 6 puertas que te dan renta tienes 2 duplex y 2 casas agrégales $50 de renta cada cabrón $50 al mes de renta agrégales si les agregas $50 ya estás igualito que lo que estás trabajando vas a ganar lo mismo de rentas que trabajando con que le agregues $50 a tus inquilinos al mes en un año cabrón en un año entonces lo vamos a lograr eso es lo bonito de saber los intereses compuestos eso es lo bonito de saber cómo trabaja una línea de crédito eso es lo bonito de saber cómo palancarte en la deuda ajena eso es lo bonito de cómo utilizar la línea de crédito como que si fuera tu cuenta de cheques ahí le metes todo tu dinero de ahí le sacas todo el dinero y eso me pasó hoy la entrevista que tuve con el primero fue el primero de noviembre para yo entender qué chingados tenía y también entendí qué es lo que quería no ya sé lo que tienes eso fue el primero de noviembre ya sé lo que tienes ya sé lo que quieres ahora déjame hacer mis números hacerte una estrategia a ver cómo vamos a entrar y hoy le dije esta es papá esta es y para acabarla de chingar le dije me dijo qué me hace falta le dije pues que tengas papeles para hacerte crecer mucho más rápido aunque si no tienes papeles si sigues de turista permanente te puedo hacer crecer de otra manera pero tiene tres hijos la mayor en enero o sea dentro de un par de meses cumple 18 años la mayor ciudadana americana y me dijo qué hacemos le dije opción número uno todas estas casas las tienes en una LLC sí ok opción número uno haz a tu hija cuando cumpla 18 años gerente de la LLC ok y como es gerente de la LLC ella puede responder de la LLC por los ingresos de rentas que estás declarando en los taxes porque la compañía la LLC está declarando todas las rentas en los taxes ok y como ella es la gerente ella puede meterse en deuda como gerente en la LLC para seguir creciendo y qué pasa a los 18 años legalmente ya puedes entrar a un contrato y atáscate cabrón qué pasa si la LLC le da al gerente todos los ingresos de renta como sueldo es su hija se hacen socios si está recibiendo 6, 7, 8 mil dólares de rentas al mes una niña de 18 años siendo gerente de una LLC con un patrimonio de qué un millón de dólares en casas pagadas o más y que generan 8 mil dólares al mes que son qué 96 mil dólares 100 mil dólares al año de ingresos y que no tiene deudas lo que vamos a hacer con esa niña es ponerla en 2 o 3 o 4 foreplex de un chingadazo para seguir creciendo yo no ocupo 3 años para que ese señor gane 6 mil 500 dólares 6 mil 600 dólares al mes lo hice en uno ahora le dije tú me dijiste 3 años si haces lo que te digo con tu hija o sin tu hija así con el IT number tengo otra estrategia vamos a cumplir fase 1 primero la otra estrategia es que en los 3 años vas a ganar entre 12 y 15 mil dólares al mes aunque no tengas el apoyo de tu hija aunque lo hagas con el IT number yo ya sé con qué banco ir ya sé lo que tenemos que hacer ahora tú qué estás esperando qué es lo que vas a hacer cómo le vas a entrar todavía le tienes miedo a la deuda cabrón todavía le tienes miedo a endeudarte a pedirle dinero al banco y sé que mucha gente no entiende el concepto de las líneas de crédito y sé que mucha gente tiene pavor a la deuda pero también sé que te tiene que dar mucho más miedo que darte como estás te tiene que dar miedo no saber cómo atacarlo te tiene que dar miedo llegar a viejo y pobre te tiene que dar miedo depender de tus hijos del gobierno del 401k cosita estás viendo cómo está el desmadre allá afuera el 401 desapareció un señor aquí en Las Vegas vino a verme casi se agarra a llorar y yo con él porque soy bien pinche chillón se agarra a llorar porque el hombre tenía 75 mil dólares en el 401k eran los ahorros y con esta me retiro y me los llevo nada perdió más del 20% de eso como un 30% de eso ¿sabes lo que significa a tus 65 años perder 25 o 30 mil dólares de un chingadazo? es la diferencia entre entre pastillas en la noche para dormir y no tener nada esas pastillas de la alta presión ándale adiós hasta nunca chuy se fueron ¿tú qué estás haciendo? ¿qué vas a hacer? te acabo de poner un ejemplo real esto pasó el día de hoy el día de hoy las casas están en Illinois allá en Chicago por allá cerca de Chicago una está en Chicago las otras están en otro lado en Aurora ándale una casa está en Chicago y las otras cuatro propiedades están en Aurora Illinois ahí están esos son los precios esos son el valor esos son las rentas ¿tú qué piensas hacer? ¿qué vas a hacer? ¿vas a tener arranque de caballo y parada de burro? ¿o te vas a suscribir a mi canal y decirle a todo el mundo suscríbase con este cabrón mal hablado que dicen las cosas como son así como dijo una al chas chas alright cuídense mucho pórtense bien nos vemos aquí porque voy a poner mucho más videos acá en las redes sociales si te gusta este contenido suscríbete no seas pinche no me dejes morir solo déjaselo saber a tus compañeros a tus amigos a tu familia suscríbanse ¿cómo va eso de la campanita cabrón? ¿le tiene que poner alguien una campanita? ándale activan esa campanita para que sepan cada vez que subo un video que les toquen el cencerro ahí que sepan que ya vino la vaca bueno más bien el toro negro encabronado llegó aquí a decirles lo que podemos hacer y darles información sobre finanzas y bienes raíces cuídense bien nos vemos pronto chau 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 Gracias.